Bienvenido a Maestro Don, que haya decidido estar aquí con nosotros. Bienvenidos también a ustedes por esta oportunidad y por lo que vamos a crear juntos durante seis días. Así que siempre ser afortunados y bendecidos de esta gran oportunidad que estamos teniendo. Pero son importantes, saben, porque es como enamorarse. Yo me enamoré de Don. Un gong es un gong. Deja que el sonido te penetre y pase por ti como si no estuvieras ahí. Pero un gong es un gong es un gong. Así que tú eres un gong, yo soy un gong. Porque un gong es realmente cualquier cosa que vibra con cualquier célula de su cuerpo. Esta es la forma que los maestros enseñan. No alcen la voz porque ahora están despiertos. La persona a la que le están dando la terapia les tienen que preguntar ¿Cuál es la intención de la persona? Cuando tú tocas el gong, traes el cielo a la tierra. No alcen la voz porque ahora están despiertos. No alcen la voz porque ahora están despiertos. No alcen la voz. No alcen la voz. No alcen la voz. No alcen la voz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quiero compartirte que fue un grato momento esta certificación. Pues yo me divertí muchísimo, me expandí todo el tiempo. Aprendí muchísimo en estos días, en esta semana tan intensiva. Gracias de verdad por haber compartido estos momentos juntos y pues hemos disfrutado mucho.